Javier Aguirre logró salvar al Mallorca del descenso en su primera temporada de regreso en el fútbol español. Tras su gran temporada en la Liga, el equipo ha decidido extender el contrato del entrenador mexicano por un año más. El Mallorca tuvo una gran temporada no solamente al salvarse de perder la categoría, sino que ha logrado sumar 47 puntos con un partido por jugarse, estando a tres de conseguir un puesto en competencias europeas. A través de un tuit, el conjunto español dio a conocer que el Vasco Aguirre se quedaría un año más. En el video del equipo se puede ver un cuarteto de mariachi tocando un millón de primaveras, al igual que varios videos del mexicano hablando sobre su renovación. Deportes RTQ.